Hoy les voy a enseñar como manejar un carro manual o mecánico en el Carpacking Multiplayer 2022 A ver se abrió el cabo Vamos a subir el vehículo Y para prenderlo hay que ver que este neutro Y lo prendemos Pero si es que el carro está en primera o en una marcha Presionamos temprano de fondo Y lo encendemos Y ahora para arrancar es bien sencillo Ah ojo tienen que tener el acelerador análogo creo que hice Para que el carro no patine Y ahora ponemos el embrague a fondo Ponemos primera Aceleramos el carro un poco Aceleramos el carro un poco Y soltamos el embrague Y así ven como acelera Y ahora para frenar ponemos neutro Y ahora ponemos reverso para retroceder Hacemos lo mismo con la primera Aceleramos un poco Con el embrague puesto Y lo soltamos Y así va a retroceder Y para frenar lo mismo neutro Es necesario poner embrague para poner neutro Espero que les haya gustado Y les haya gustado mi video Y así va a